Porque Orlando es el que me va a dejar bonita. Y me han cogido aquí en preparativos de una operación. Me voy a poner 4.50 CC. Ya llegó el día y estamos acá. Estoy un poco nerviosa, pero sé que estoy en las mejores manos, así que no hay de qué preocuparse. Estoy un poco cansada porque me levanté muy temprano, que no me gusta levantarme temprano. Pero bueno, ya llegó el día y estoy bastante contenta, así que vamos a ver cómo sale la cosa. Vamos a hacer un aumento de seno. Ya está marcada, lista, tiene su suero. El próximo paso sería que la persona que te va a dar anestesia te va a entrevistar. Te vamos a llevar al salón, te duermen, hacemos la cirugía. Te despiertas en la sala de recuperación. Típicamente la recuperación es mínimo una hora. ¿Tienes alguna preguntita para mí? No. No, ok. Bueno, nos vemos pronto. Muy nerviosa. ¿Cualquier otra preguntita que tú tengas sobre lo que es la pertenecencia o lo que lo contesto? ¿Todo bien? Sí. No creo que llegue a 10. ¿En serio? ¿Nadie llega a 10? No creo. Con el sueño que yo tengo. Probablemente no llegue ni a 5. Y vas a 2005. Sí. Son uno de los mejores sueños que hay en el mundo. Bueno, pues ya estamos aquí en este último momento ya esperando a que el doctor me recoja. Mira, mira mis medias que fashion están. Ya vamos a entrar al salón, así que no me queda más que de sed me suelte. Y ya lo próximo que van a saber de mí es con una gran diferencia. Bueno, ahora sí estoy temblando, tengo frío. Un poquitico nerviosa. Un poquitico nerviosa, pero el asado. Ahora nunca. Un poquitico nerviosa. Bueno, ya terminamos. Todo fue espectacular. La van a despertar de la anestesia. Va a ir a la sala de recuperación. Y va a estar ahí más o menos una hora. Vamos a llamarla esta noche para hacerle un chequeo. Y mañana la revisamos. Bueno, ya me voy. Ya acabo de terminar mi consulta. Y como no puedo levantar mucho las manos, tengo que despedirme así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!